Ahora hablaremos de la glucosa como concepto de la biología y de la nutrición. Aquí veremos qué es, para qué sirve, cómo funciona, además analizaremos la importancia que tiene esto para nuestra salud y revisaremos las enfermedades que se relacionan con la glucosa. Pero antes debo aclarar lo siguiente. En repostería, cuando hablamos de la glucosa, nos referimos a un producto que compramos en una tienda. Sin embargo, desde el punto de vista biológico y nutricional, la glucosa es energía vital. Si bien existe una leve relación entre ellos, conceptualmente no son lo mismo. Aclarado esto, comenzamos. La glucosa son azúcares contenidos y transportados por nuestra sangre. Este concepto es conocido también como azúcar en sangre. Cuando hablamos de azúcar en la sangre, no se debe confundir con el azúcar de mesa, pues no son lo mismo. ¿Para qué sirve tener este azúcar en sangre? Estos azúcares son indispensables para darles energía a nuestras células, pues éstas se alimentan de glucosa. Y como todo ser vivo, si no recibe alimento, se enferma. Y si esto persiste en el tiempo, simplemente muere. Bueno, lo primero que debemos recordar es que todo nuestro cuerpo está constituido por células. Independiente de la ubicación y función de cada célula en nuestro cuerpo, estos diminutos y especializados seres vivos requieren de energía para cumplir sus funciones. Es decir, requieren ser alimentadas. De ahí que es tan importante incorporar glucosa a nuestra sangre. En palabras simples, la glucosa es la energía que nuestro cuerpo necesita para poder funcionar tanto a nivel físico como mental. De otra forma, nos sentiremos intelectualmente cansados, con poca coordinación de ideas y con nuestro sistema nervioso alterado. Y desde el punto de vista de la actividad física, nos sentiremos fatigados y agotados. Explicado esto, veamos entonces de dónde provienen estos azúcares y cómo los obtenemos. Los alimentos que contienen glucosa se denominan carbohidratos. También se le conoce como hidratos de carbono o glúcidos o sacáridos o simplemente azúcares. Y la forma en que se presentan en nuestros alimentos, si están separados o unidos, les da la siguiente clasificación. Veamos los primeros. Carbohidratos simples. Se refiere a cuando los azúcares vienen separados unos de otros. Entonces nos referimos a aquellos alimentos que se digieren y procesan muy rápido. Es decir, pasan a la sangre enseguida, aportando energía inmediata a nuestro organismo. Recuerden, a nuestras células. Ejemplo de ellos son chocolate, mermelada, miel, frutas, bebidas, harina no integral. Por supuesto, aquí se encuentran además el azúcar de mesa, la glucosa como producto y todos los pasteles, golosinas, helados y dulces en general. Entonces, lo relevante aquí es considerar que cuando se consume alguno de estos alimentos, pasará directo a la sangre. Más adelante veremos si esto es bueno o no. Otra clasificación son los carbohidratos complejos. Son aquellos alimentos que tardan más en ser digeridos, puesto que primero nuestro organismo tendrá que separarlos hasta convertirlos en carbohidratos simples. Por lo cual, el proceso para que la glucosa llegue a nuestra sangre y por consiguiente a nuestras células será mucho más lento. Ejemplos de ellos son papas, arroz, pastas, pan integral, semillas, cereales, entre otros. Vista estas dos clasificaciones, debemos decir que claro está que a nuestro cuerpo no le da lo mismo que nos alimentemos de cualquier carbohidrato, pues hay que tener presente las siguientes consideraciones. Que nuestras células también requieren de proteínas, vitaminas y minerales. Y nuestro aparato digestivo requiere de fibra para poder limpiarse por dentro. Y además, nuestro cuerpo también necesita agua o líquidos, ya que no debemos olvidar que aproximadamente los dos tercios de nuestro cuerpo está constituido por agua. Es por ello que al momento de elegir un carbohidrato, es siempre mejor elegir un alimento que nos entregue un aporte de nutrientes más completo que solo azúcares. Pero, ¿y cómo funciona este proceso? Pues bien, ahora explico. Todos los carbohidratos que se comen son digeridos en el estómago y convertidos en glucosa. Cuando ésta pasa al intestino, éste la absorbe y la conecta con la sangre. Una vez en la sangre, la glucosa es transportada a todos los tejidos y órganos de nuestro cuerpo y por ende llega a todas las células, las cuales absorben esta glucosa con la ayuda de una hormona llamada insulina. Pero, ¿qué pasa con los desvalances de glucosa? Pues bien, si ingerimos la cantidad adecuada de alimentos, estaremos en equilibrio. Si ingerimos muchos carbohidratos, entonces nos volveremos obesos. Y si ingerimos escasos carbohidratos, entonces nos desnutrimos. A estos azúcares en nutrición también se le conoce con el nombre de calorías y cada alimento posee cierta cantidad de ellas. Sin embargo, al consumirlas debemos considerar que cada persona tiene necesidades calóricas distintas. Es por ello que las calorías se deben consumir de acuerdo a la edad, peso, altura, sexo y actividad física de cada persona. En otras palabras, un niño y un adulto, un hombre y una mujer no consumen lo mismo. Tampoco una persona que practica deporte con la que no. ¿Cómo se asigna la glucosa dentro de nuestro cuerpo? Supongamos que consumimos calorías en exceso. La glucosa, una vez que está en la sangre, se dirige primero a los órganos que necesitan energía inmediata. Por lo tanto, serán aquellas células las que primero se alimenten. Una vez que todas las células se hayan alimentado, el resto de energía irá al hígado y a los músculos del cuerpo. Y si aún quedaran sobrantes de glucosa, entonces éstas se convertirán en grasa, la cual se acumulará debajo de nuestra piel en todo nuestro cuerpo. Veamos cuáles son las enfermedades relacionadas con la glucosa. Pues bien, para la comprensión de este tema es necesario antes explicar lo siguiente. Para que la glucosa entre en una célula, alguien debe abrirle la puerta de entrada y ese alguien se llama insulina y la representaremos en este dibujo como una llave. La insulina es una hormona producida por el páncreas. Por tanto, si el páncreas no genera suficiente insulina, muchas puertas de nuestras células quedarán cerradas. O sea, la glucosa no podrá entrar. En otras palabras, esas células no recibirán alimento. Acá lo veremos en forma animada. Entonces, en este proceso intervienen tres elementos. La célula, la glucosa y la insulina. Si no hay llave o insulina, la glucosa no podrá entrar a la célula. Si hay llave o insulina, la glucosa podrá entrar a nuestra célula. Ahora podemos explicar las enfermedades. Veamos entonces. Diabetes significa exceso de azúcar o glucosa en sangre. Y aquí tenemos otras clasificaciones, tipo 1, tipo 2 y gestacional. Revisemos la primera. Diabetes mellitus, tipo 1 o insulino dependiente. Esta es una enfermedad autoinmune. Autoinmune significa que nuestro sistema inmunitario ataca nuestras células sanas por error. Por ende, lo que sucede aquí es que las células vetas del páncreas, que son las que producen la insulina, son eliminadas por error por nuestro propio organismo. Y por lo tanto, el páncreas produce poco o nada de insulina. Y sin esa llave, la glucosa no puede entrar a las células y queda dando vueltas en la sangre. Esto se conoce como un alto contenido de azúcar en sangre. Diabetes mellitus, tipo 2. Esta es la más común. Aquí el páncreas funciona bien, pero produce poca insulina o de baja calidad. Esta se presenta por mala alimentación, problemas de obesidad o por falta de actividad física. Diabetes gestacional. Esta ocurre solo durante el embarazo. Aquí la placenta, que es la que conecta al bebé con la sangre de la madre, produce hormonas que bloquean la acción de la insulina. A esto se le denomina resistencia a la insulina. En los tres casos, ya sea tipo 1, tipo 2 o gestacional, el resultado es el mismo. Queda mucha azúcar dando vueltas en la sangre sin poder entrar a nuestras células. Por lo tanto, estas se deterioran al no poder recibir alimentos. Algunos síntomas de la diabetes son mucha sed, deseos frecuentes de orinar, mucha hambre, pérdida de peso, cetonas en la orina, fatiga, irritabilidad, visión borrosa, cicatrización lenta e infecciones frecuentes, además de otros. Es por esta razón que aquellas personas que poseen diabetes, por supuesto dependiendo de su avance y tipo que se tenga, se les suele tratar con lo siguiente. Alimentación saludable, actividad física, medicamentos para estimular el páncreas o inhibir el hígado, control del nivel de azúcar, inyecciones de insulina y por último trasplante del páncreas. En particular, aquellas personas a quienes se les ha indicado inyectarse insulina deben controlar sus niveles de azúcar con un aparato llamado glucómetro. Y dependiendo del valor que este marque, deberán inyectarse la cantidad de insulina que su médico les haya indicado. Otra enfermedad es la hipoglucemia, que significa poco azúcar en la sangre. Esto ocurre generalmente en personas con diabetes, a consecuencia de los medicamentos utilizados para controlar la diabetes. Es decir, estos producen un exceso de insulina, lo que ayudará a que gran parte de la glucosa entre a las células, dejando así poco azúcar en la sangre. También ocurre en personas sin diabetes, aunque esto es muy poco frecuente. Y en este caso, algunas razones por las que se produce son los medicamentos, exceso de alcohol, enfermedad grave, el cuerpo genera mucha insulina o problemas hormonales. Algunos síntomas de la hipoglucemia son taquicardia, piel pálida, temblores, ansiedad, sudoración, hambre, irritabilidad, sensación de hormigueo en la boca y mareos, entre otros más. Algunos tratamientos para la hipoglucemia son ingerir carbohidratos de acción rápida, controlar los niveles de azúcar, inyecciones de glucagón o glucosa intravenosa, cambiar los medicamentos si fuera el caso de un efecto secundario, estirpar parte del páncreas en caso de que fuera un tumor. Voy a explicar el punto 3. Recuerden que antes les mostré que en el hígado se guarda la glucosa. Pues bien, esa reserva de glucosa en el hígado recibe el nombre de glucógeno y cuando necesitamos glucosa de vuelta en la sangre, el páncreas genera otra hormona llamada glucagón, cuya función es convertir esa reserva glucógeno en glucosa. Entonces, cuando tenemos hipoglucemia y nos recetan glucagón, lo que se pretende aquí es estimular al hígado para que convierta la reserva de glucógeno en glucosa. Bueno, y antes de despedirme, deseo recordarles que es muy importante que el diagnóstico de estas enfermedades y el tratamiento sean realizadas por un médico. Nos vemos en una próxima oportunidad. Si te gustó, te invito a darle un me gusta y a suscribirte a mi canal.